Un año más el Rally Villa de ADG se ha puesto en marcha de manera oficial en este 2024 en la Feria Internacional de Turismo FITUR celebrada en Madrid la pasada semana. Como viene siendo habitual, el Rally Villa de ADG presentó su cartel oficial en el stand de SICAR con la presencia de varias autoridades. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de ADG, Patricia Paulsen, nueva concejala del Área de Destino Turístico y Sostenibilidad, Adolfo Alonso, concejal de deportes de ADG, Ángeles Cabrera, consejera delegada del grupo empresarial Cabrera Medina, al que pertenece SICAR y Poli Delgado, presidente de la escudería Villa de ADG. Escuchemos algunos momentos de la presentación del cartel oficial de la que será la 33 edición del Rally Internacional BP Villa de ADG Tenerife Trofeo SICAR. Simplemente quería agradecerles al alcalde, a Poli, que cuenten una vez más con nosotros en colaborar con el deporte, que siempre es nuestra primera intención. Simplemente eso. ¿Vale? Para nosotros sigue siendo un día importante. Solo presentamos el cartel, como bien han dicho nuestros compañeros, porque la presentación oficial la haremos en Tenerife, pero sí es cierto que hace 11 años ya que empezamos a estar por aquí. Hoy es motivo de alegría para nosotros que otros compañeros se hayan sumado. Quiero saludar a los compañeros de Lanzarote, que luego presentarán el Rally de Tierra por aquí en esta casa también, y que eso es importante. Es decir, esto es muy importante para nosotros, para las pruebas en Canarias, porque en definitiva es lo que estaban comentando nuestros compañeros. Tiene mucho que ver, la prueba está muy vinculada al turismo y el turismo, de ahí podemos recuperar, digamos, las partes económicas para nosotros poder hacer las pruebas. Y para nosotros, para la Escudiría Villadeje, es un placer estar aquí en la Feria Internacional de Turismo, la feria más importante a nivel mundial. Bueno, la presentación del Rally Villadeje en Fitur yo creo que tiene un contenido importante. Y es que resalta la relación entre el destino turístico y el compromiso también de enriquecer la oferta vinculada a lo que tiene que ver con el deporte, a lo que tiene que ver con la cultura. En esa transferencia de valor que tenemos que tener muy clara también. Y es que realmente eventos como el Rally mejoran la imagen del destino, pero eventos como el Rally no serían posibles si no tuviésemos turismo. No podía faltar en una presentación de una prueba tan emblemática como esta, en un marco tan incomparable como es Fitur. Y bueno, yo creo que a la vista de todos está, que el automovilismo español está de moda, que el automovilismo español está ahora mismo en boca de todos. Y bueno, dado que nuestro deporte también tiene una composición turística muy potente por el retorno tan grande que suele generar en cada una de sus pruebas. Pues bueno, como decía, qué mejor marco que este marco de Fitur para dar a conocer los detalles de la prueba, para presentar el cartel. Es una tremenda ilusión. De alguna manera fuimos pioneros el Rally Villadez en venir a Fitur a presentar este evento aquí. Desde el primer momento teníamos claro el retorno que tenía para nuestro destino el poder presentar una prueba de esta envergadura. Venimos con la ilusión renovada de intentar, además estamos convencidos de que así va a ser, de volver de nuevo a ocupar un lugar en el Super CER. Estamos en el CER, estamos súper encantados, pero queremos volver a recuperar ese nivel. Y sí, venía hablando con Poli y con Ian y tal, que nuestro apoyo al automovilismo no se reduce solamente al Rally Villadez. Está mi compañera Patricia aquí, de turismo también. Y estamos haciendo un esfuerzo conjunto, tanto por parte del área de turismo como parte del área de deportes, como lo puede ser de otra manera, para que el apoyo al automovilismo se vea reflejado también, por ejemplo, y no me gustaría dejar de pasar esta oportunidad para recordarlo, como el Elefante Rosa, en este caso Rafa Lesme, en la categoría de camiones, pues se acaba de programar campeón del Dakar. Y eso es una cosa a destacar también, porque además ese proyecto tiene un proyecto solidario muy importante vinculado a Carrera por la Vida. Que se nos conoce por Sol y Playa, pero también ofrecemos muchísimas otras actividades, y como el Rally. El Rally atrae muchísima gente, el mundo del motor atrae muchísima gente, no solamente gente nuestra, residente, sino para el turista. Es esa oferta que a veces vienen buscando, que no siempre quieren solo estar en la playa, sino que quieren algo más. Y como bien dice nuestro alcalde siempre, hay que hacer una permeabilización de esa riqueza, y gracias al turismo tenemos el Rally, y gracias al Rally tenemos el turismo también. A punto en la fecha, la 33 edición del Rally Internacional BP Villa de ADG Tenerife Trofeo SICAR, se celebrará durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2024, y será puntuable para la Copa de España de Rally de Asfalto, para el Campeonato de Canarias, y para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Un año más, Cronómetro Cero y Canal 4 Tenerife estarán en directo para la televisión, arropando a la escudería Villa de ADG. Enhorabuena por esta presentación y mucha suerte.